El día de hoy iremos en una aventura hacia el pasado con los dinosaurios. Acompáñanos a probar este juego de ciencia llamado Unbelievable Science. Comenzaremos abriendo la caja, donde podemos ver que viene el juego con 6 experimentos distintos y cada uno con una amplia lista de materiales. Entre los objetos se encuentran utensilios de pintura, lentes de protección, bolsas con ingredientes especiales para los experimentos, como bicarbonato, una roca, por ejemplo el blog con el que estaremos trabajando nosotros, entre otros elementos más. Este juego está diseñado para niños a partir de 8 años. Empezaremos por un experimento que nos ayudará a descubrir un tesoro dentro de este bloque. Al parecer es un fósil. Para ello, con ayuda de un poco de agua y el artefacto, comenzaremos a desenterrar lo que está dentro. Poco a poco tendremos que ser pacientes para ir descubriéndolo. Podemos ver lo que parece ser el esqueleto de un dinosaurio. Seguiremos buscando dentro del bloque para encontrar todas las piezas. Me pregunto, ¿cómo es que le hacen los paleontólogos para desenterrar huesos gigantes de hace millones de años y que junto con los geólogos descubren información en base a las propiedades de la Tierra? Como buenos investigadores, es necesario encontrar todas las piezas para descubrir lo que un día estas piezas fueron un dinosaurio. Como dato interesante, ¿sabías que los fósiles no solo son encontrados bajo tierra, sino también en regiones polares? Se han encontrado fósiles bien conservados debido a las condiciones de congelación. Una vez encontradas todas las piezas, podremos formar nuestro dinosaurio. ¿Te gustó esta actividad? Escribe en los comentarios qué te pareció el video y qué otra actividad te gustaría que subiéramos. Recuerda darle like al video, comentar y suscribirte. Nos vemos en otro video para seguir conquistando la ciencia.